Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos una vez más al lugar donde siempre podrás encontrar la información más interesante acerca de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela y el mundo. Unas imágenes donde se pueden ver a unos milicianos venezolanos aprendiendo a operar un lanzacohetes múltiple nos impactaron profundamente. Esta imagen fue tomada en los espacios del fuerte Conopoima, un lugar ubicado en el estado Huarico donde opera el grupo de artillería general en jefe Müller Rojas y donde los neófitos miembros de la milicia nacional bolivariana recibieron instrucción sobre artillería del sistema lanzacohetes múltiple Grand 122mm de fabricación rusa. Mientras estos novatos hacen prácticas peligrosas para prepararse para defender al régimen dentro de las fuerzas armadas venezolanas, hay cada vez menos soldados convencidos de la defensa de la revolución. Pocos generales hablan con verdadera convicción de lealtad y la mayoría responde a parcelas de poder. La triste realidad en la que se encuentra esta institución hoy en día es que los pocos integrantes que quedan dentro de ella se debaten entre deserciones, órdenes improvisadas y amenazas de rebelión. Conozcamos más sobre este interesante tema que es noticia por el poder que el régimen les está entregando a los inexpertos milicianos. Por supuesto, antes de comenzar, recuerda seguirnos diariamente y compartir esta información con tus familiares y amigos. Nadie sabe en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana qué pasó con la alerta naranja que Nicolás Maduro anunció a principios de septiembre del año pasado. Ese 3 de septiembre, las dependencias militares empezaron a correr. El comandante estratégico operacional envió un mensaje de WhatsApp dando unas órdenes improvisadas. Los jefes de unidades empezaron a preparar qué decirle a sus subalternos. Casi 24 horas después, la mayoría de los soldados en los cuarteles no se habían enterado de la orden y mucho menos qué debían hacer. Lo que sí estaban preparados fueron los discursos ideologizantes. En cada rincón del país se le distribuyó el mensaje de defensa de la patria, invasión norteamericana, violación del territorio, sanciones económicas, gringo go home, entre muchos otros más. Más allá de algunos actos efectistas, nada pasó. El verbo de Hugo Chávez recorre los cuarteles en videos y grabaciones, pero ya ni eso convence. En medio de unidades militares desoladas, armamento convertido en chatarra, gravísimas deficiencias proteicas en el suministro de alimentos, pobre apresto operacional, hay más rusos, más colectivos, más guerrilleros, incluso el régimen asegura que hay más milicianos, pero cada vez menos soldados. Cada vez hay menos soldados convencidos de la defensa de la revolución. Pocos generales hablan con verdadera convicción de lealtad, la mayoría responde a parcelas de poder. Hay excepciones como la del mayor general Domingo Antonio Hernández Lares, que no por casualidad es el jefe de la región estratégica de defensa integral, red y distrito capital. Otros hablan de revolución y de socialismo, con deficiencias evidentes, con desconocimiento del contenido de esas palabras. Los hay más inteligentes y preparados, como el ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, identificado con la revolución cubana, pero con criterios contradictorios en cuanto a la institución que dirige. Ese mismo anuncio, el jefe del COFAN aseguró que se había iniciado el despliegue operacional de acuerdo a las tareas que se deben cumplir, con el apoyo de la milicia nacional bolivariana. Lo que sucedió no fue más que el desplazamiento de los sistemas antimisiles, armamento militar importante con el que cuenta la Fuerza Armada como Pechora y los Iglas. Se trató de demostrar para las fotos y videos el poder militar venezolano. Hoy en día, el nombre del presidente norteamericano Donald Trump se oye más en los cuarteles venezolanos que el del propio Hugo Chávez Frías. Pero se hizo referencia común después de que el teniente general iraní Gwazen Soleimani, jefe de la Guardia Islámica, muriera en un operativo de los Estados Unidos. La frase de Trump, refiriéndose a los militares de su país, el ejército más poderoso del mundo, es repetida por los soldados venezolanos. Ahora, cada vez que la comida es pésima o cuando los compañeros no llegan o lo hacen con retardo, cuando falla algo y cosas así, la expresión de burla es decir que así nos vamos a enfrentar al ejército más poderoso del mundo, el que sin anuncio alguno voló al hombre más importante de Irán, militarmente hablando. Los niveles de alerta quedaron claramente establecidos aquel 30 de mayo de 2012, cuando el general en jefe, Henry Rangel Silva, entonces era comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, publicó la directiva de apresto operacional número uno del comandante estratégico operacional para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana. Dijo entonces que el objetivo fue establecer el proceso de apresto operacional para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana como parte integrante del conjunto de medidas que se cumplen para llevar a cabo el despliegue estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y con ello el paso del país a tiempo de ofensiva, el mismo se realiza de forma selectiva, progresiva y escalonada mediante la aplicación de los diferentes grados de apresto operacional que se declaren en la medida que la situación lo requiera. Describió Rangel Silva que, ante situaciones que surjan súbitamente y por decisión del comandante estratégico operacional, podrá declararse el paso a la fase amarilla, naranja y roja del elevado apresto operacional que nos permitan en plazos breves responder a los planes y objetivos estratégicos de la Defensa Nacional Integral. Es de resaltar que el apresto operacional puede llevarse a cabo con el despliegue operacional previo de una parte de las unidades y con o sin la influencia del enemigo con el objetivo de elevar el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la milicia bolivariana sus sistemas de exploración, de comunicaciones y lucha radioelectrónica, así como para cumplir las misiones previstas en los diferentes planes operacionales de tiempos de paz. Luego de entrar a describir las medidas del grado de elevado apresto operacional que establecen en tres fases, primero alerta amarilla donde se incrementan las medidas de seguridad y toman medidas de inteligencia y contraintestión, inteligencia. Además, se revisan los planes de tiempo de guerra, especialmente los destinados contra la invasión limitada y el desgaste sistemático. Y se cumple con el completamiento de las plazas vacantes de las unidades, así como el adiestramiento de los efectivos. Segundo, alerta naranja que establece a cuartelamiento del personal, completamiento de las unidades fronterizas y de combate, se organice el apoyo logístico de las unidades del primer escalón y se desconcentran los buques y las aeronaves. Alerta roja, que consiste en poner a punto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su apresto operacional y prepararla para la lucha. Mientras Nicolás Maduro anunciaba el inicio de alerta naranja en la frontera en septiembre de 2019, hubo declaraciones de los altos mandos militares, paseo de equipo militar y más nada. Hace unos días, arrancando el año 2020, anunció ejercicios militares para febrero, para los que, por cierto, pocos parecen estarse preparando porque dijo que sería para defender las ciudades. Y como si fuera poco, la administración Trump, la del ejército más poderoso del mundo, anuncia ejercicios militares con Colombia que se comenzaron a realizar desde el pasado jueves 23 hasta el próximo 29 de enero, con militares de Brasil como observadores. Está claro que harán. Los ejercicios buscan demostrar cómo proteger la vida de civiles. Además, la estrategia para que violentos no tomen un aeropuerto a la vez que se pueda enfrentar un ataque aéreo. No las tiene fácil la Fuerza Armada de Venezuela porque, además, ha crecido el descontento entre oficiales que ven el derrumbe de la institución castrense en lo que a sus bases se refiere. Con ello, han aumentado la cantidad de militares detenidos, por lo que hoy los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar están a reventar. Han construido más celdas y ampliado los sitios de reclusión de militares bajo sospecha. Y, aún así, el osado de Diosado Cabello se atrevió a amenazar a Estados Unidos, advirtiendo que, si pone un solo pie en Venezuela, van a ir por ellos. En torno a una supuesta intervención militar, agregó que, de ocurrir algo aquí en Venezuela, tengan la certeza de que primero vamos a la casa de ustedes, opositores. Ravel se burla cuando digo que los milicianos van a derrotar a los gringos. Yo le digo algo, señor Ravel. Si Estados Unidos pone un solo pie en Venezuela, vamos a ir por ustedes. Digan de mí lo que quieran, pero todos aquellos que han llamado a intervención, el día que ocurra algo parecido, debemos tratarlos como traidores de la patria. Nosotros tenemos una gentecita para los gringos, pero primero tenemos una para los traidores. Y con estas declaraciones propias de Diosado, llegamos al final del video del día de hoy. Gracias por tu compañía y recuerda que aquí estaremos cuando necesites oír las mejores noticias sobre lo que acontece en el país. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!